Hay novedades, pero bastante importantes además. Ahora lo veréis. Colina del viento. ¡Tachán! Aquí estamos. No está mi base. No hay base. ¿Qué ha pasado con la base? No está. Ha desaparecido la base. ¿Por qué? ¿Por qué habrá desaparecido? Ahora veréis. Pues si nos venimos para acá... Tenemos nuestra nueva zona de base. Chicos. No está de la mejor forma repartida. Ni nada. Pues bueno. Me he venido aquí básicamente para... Repartir un poco mejor todo. Aprovechar mejor el espacio. Ya sabéis que en el otro lado... Además perdía un buen trozo de base. Porque se me caía un buen trozo al agua. Más otro trozo que quedaba como en montículos por encima. No podía ser. Y hemos aprovechado... Bueno, he aprovechado y me he mudado aquí. Que es todo planito. No hay casa. Ni hay nada. Pero como no necesitas una casa como tal... Pues de momento nos quedamos por aquí a vivir. Ya veremos a ver si en un futuro nos volvemos a mudar. Por aquí todas las cosillas y demás. Bueno, bueno. Hay cinco de estas. Aquí los hornos. Todas las mesas. Ahí está una de las cintas automáticas. Las dos saunas para los bichos. La dinamo. Sus camas. Corral. Guardería. El huerto. Esas dos movidas. Y la máquina esta. Y ya está. Nos hemos mudado, básicamente. Y estoy haciendo aquí... A ver, Arsox, ¿cómo vas? Estoy haciendo 142 lingotes de metal refinado. Básicamente... Espérate, Arsox. Antes de hacer estos... Hazte estos de aquí, porfa. Me corren más prisa, la verdad. Viste dónde va a comer, ¿no? Eso espero. Y objetivo de hoy. Pues mira, objetivo de hoy. ¿Qué nivel soy? Antes de nada. Nivel 42, vale. Si subo un level o dos. Depende. Nos iremos a por Jormuntide. Que seguramente me carga a los dos. O lo intente por lo menos. Luego, quiero ir aquí abajo otra vez. Quiero ir a dar una vueltecilla por aquí abajo. Y una vez hagamos eso, nos vamos a esta zona. Al volcán. Hay que explorarlo. Es más. Te diría... Ah, ya la habéis fabricado. Joder. Flipas, ¿eh? Velocidad. Sí, sí. Pues acepto algunas de estas. A ver. Rompemos esto, Lunaris. Y podemos hacer la nueva mesa. Fábrica de producción en cadena. Dos. Venga, va. La vamos a poner aquí. En medio. Me sirve. Venga, va. Y os voy a ayudar. Pero venid. Venid a ayudarme. Que esto es una locura, ¿eh? Vamos. Ahí. Muy bien, hombre. Joder. Vale. De momento, puedo fabricar prácticamente lo mismo. Pero, sí, ¿no? Lo mismo. Nos vamos a ir... Mira, aquí. Y desde aquí, nos vamos a la isla esa. Que quiero volver a dar otra vuelta para conseguir algún cofre. Y, pues, si hago alguna cadenita más, pues también estaría bien, ¿sabes? ¡Oh! Ese lo pillé, pero... Pero si puedo seguir haciendo cadena, pues, joder. Ven. Me pego un riflazo. Vamos, píllalo. Venga. ¡No! Pedazo de desgraciado. Prefiero una petalia antes que este bicho, pero bueno. Venga, hombre. No te hagas el remolón. Joder. Venga. Bien. Coño. A la Violet. Van 4 de 10. Voy a asomarme un momento por la parte de atrás. Para recorrer la cresta esta que tiene la isla rara. Y a ver si hay un cofre en una de las crestas. Porque tampoco me sorprendería, la verdad. ¡Mira un cofre! ¿Ves cómo sabía yo que podía haber un cofre en alguno de estos? Zafiro y manual avanzado. Esto es lo que yo quería. Ahí, ala. Un punto de habilidad más. Mira, otro cofre. A por el que voy. A ver. Dame manuales avanzados. Fruta técnica de fuego. Aliento de fuego. Eso es el lanzallamas, ¿no? De toda la vida de Jesús Cristo. A ver. Picon. Y ahora. Picon. Le podemos cambiar la onda voltaica por el aliento de fuego. Vale. A ver un momento. ¿Y por qué no me deja? ¿Por qué me sigue poniendo la onda voltaica? ¿Por qué? Espérate. Bájate un momento. Recógelo. Y vuélvelo a sacar. Ven aquí. Aliento de fuego. El lanzallamas. Eso es lo que yo quería enseñarle a Beacon. Bien, señores. Bien. Ah, mira. Sí. El calefactor eléctrico. Pues venga. ¿Y por qué no? No solo no hay petalia. ¡Oh! Petalia. Te envuelve, Beacon. Porque te veo que la vas a matar. Vaya. No te quería disparar con esta petalia. Pero bueno. Vaya. Joder. Si le pego un tirín. Vale, me sirve. Venga, va. Píllala. Píllala, hombre. No cuesta tanto, yo creo. Venga. Bien, Petalia. Bien. Otro Violet. ¿Qué hago? ¿Lo pillo? Espera, que te voy a tirar así. Flipao. Vamos. Píllalo. Ahí hay otro. Ve otro ahí al fondo. ¡Hala! Pillao. Muy easy. 5 de 10. ¿Qué hago? ¿Pillo más bailes de estos? ¿O no? Espera, espera, espera. No. ¿Pero qué? ¿Pero what? Coño, le ha costado, eh. Hay veces que no llego a comprender la puntería de este juego, tío. Hay veces que no lo llego a comprender. Bien, Violet. Así da gusto, coño. A las 6 de 10. A ver tú, ya que estás aquí... Y vete, Aigir. Que contigo no quiero problemas ahora mismo. Vaya. Toma. Venga, va. Píllalo. ¡Uy! Me ha colado. Píllalo, hombre. Píllalo, por favor. Por... ¡Bien! Ah, la ha pillado. Van 7 de 10. Tres más. ¡Otra Petalia! Venga, va. Vamos a pillarla. Pillamos a esta Petalia. Y nos vamos. Vamos. Vamos, píllala. Ya que está aquí, antes de irme... No huyas. Petalia, por favor. Quédate ahí. No cuesta tanto. Vaya. Venga, quédate. ¡Joder! ¿En serio? Terrible, eh. Pero, Petalia. Bien, bien, Petalia, bien. Así, coño. Huelga de hambre, ojo, eh. Ah, bueno. Y aquí detrás está la zona esta de tala y la cantera, que no la había enseñado. Y ahora, hornillo eléctrico. Sí, señor. Y lo vamos a poner aquí, mira, en todo el medio. ¡Hala! ¡Bien, equipo! A ver. ¡Uy! ¡Pizza! ¿Puedo hacer pizza? Hostia, eh. ¡Hamburguesa de mozzarina! De mozzarina con queso. Estofado de egg dir dir. ¡Joder! Aquí me he puesto a cocinar fritos de Kelsey. ¡Anda! Estos son... Los... ¿Cómo se llaman? Los fritadillos estos de... Que se comen en Andalucía. Crema de Dumut. Plato combinado de egg dir dir. Un perrito caliente de Rousseau. Chiquipi frito. Hostia, eh. Hostia. Guiso de Galclaw. Pero eso ya estaba, ¿no? Creo. A ver... Esto creo que estaba. Chiquipi a la sartén. Carbonara. Pasta aliñada con huevo y leche. Con C de defensa más 20%. Hostia, eh. Unas carbonara de estas. Hacer 10 carbonaras. Vamos a ir al volcán. Vamos a dar una vuelta. A ver qué bosses hay por allí. A ver la zona y demás. Que subo uno o dos levels. Nos vamos a por Jormuntide. Que además para esa zona viene bien Jormuntide. Que es de tipo agua. Vale. Ahora sí que sí. Objetivo. Vámonos a la zona de Fire. Vamos a explorarla. A ver. Nos quedamos aquí. Mira dónde hay una estatuilla, coño. A por ella. Claro que me fui corriendo. Bueno, me fui corriendo. A visitar la zona esta prohibida. Pero hoy toca explorar esto. Venga, va. A ver qué bichos tenemos por aquí. A ver qué sale interesante. Y todo eso. Que de aquí a nada subimos al máximo el ratio de captura. De hecho necesitaba 35, creo que eran. Y tengo 18. Mira lo que hay allí. Pero esto... ¿Eso pertenece a esto? Ah, no. Es de la isla que ya exploré. Pues voy a cogerla ya que está aquí. La pienso pillar, hombre. Por supuesto. Tatuichi de Lizmunk. Dame, dámela. Por mí. Gracias. Teraesfera. Ojo, eh. Y dos gigasferas. Vale, vale. Me gusta. Y TP. Que no hay nada interesante alrededor. Quiero decir, de momento. ¿Esto, tío? ¿Qué? ¿Hay algo en estas cajas o algo así? ¿La puedo romper? A ver. Ah, pues no. Qué decepción. Y no hay nada en el contenedor. ¿Y esto para qué es? Es adorno, ¿no? Decoración, supongo. ¡Hombre! Sí que hay algo, sí. ¡Hala! Pero andando, por si acaso. Por aquí, por esta zona. Venga. Ah, son de estos de los gilipollas subnormales. Espíritu de palmediano y munición tosca. ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí! A ver. Toma. ¿Qué hacen? Mátalos, mátalos. Te dejo que los mates. Y ahí parece que podría haber un vendedor o algo así. Van Wyr. Hostia, va a explotar, ¿eh? ¡Oh! Se ha frenado en el aire. ¡Uy! Toma, flipado. Deja a Van Wyr que lo quiera atrapar, ¿eh? Que quiero hacerme Kdeninchi. Así. Ahora peleemos tú y yo, Van Wyr. Ah, que hay dos. Mejor. ¡Oh! Ragnahawk. De nivel 37, ¿eh? Pero espérate, hombre. Espérate. Déjame pegarme con Van Wyr. Vaya. ¡Píllalo! ¡2%! No tengo miedo, ¿eh? Ragnahawk. Te he combatido contra cosas peores que tú. No tengo ningún miedo, amigo. Y Van Wyr se queda. Bien. No, pero ¿qué haces? Impulsividad. Toma. Toma. ¡Au! Voy cambiándome las esferas porque este no tiene muy buena pinta, ¿eh? Vale. Poco a poco. ¿Qué te crees? Ragnahawk imbécil. Vamos. Un tirito en el cuerpo. Otro más. Inténtalo. 3%. ¡Flipas! Vamos a tirar una amarilla, a ver. Ahora tengo las rosas también, ¿eh? Vamos a tirar verde. Vamos, Ragnahawk. Quédate ahí, hombre. Quédate, amigo. ¿Y las azules cuánto por ciento? No. Ni puedo intentarlo. De momento no, por lo menos. Venga, quédate en la verde, hombre. Te tiro otra amarilla, ¿eh? Probemos, ¿sabes? Joder, cómo le cuesta. ¡Au! ¡Au! Venga. Bien, Ragnahawk. Registro. Por su aspecto, parecen parientes cercanos de los beacon, pero nada más lejos. Se alimenta principalmente de rocas y por eso, con el paso de los años, se les ha ido endureciendo el pico y la cabeza. Joder. Vamos. Beacon mola más. ¿Qué me estás contando? Beacon mola más. Míralo. Qué señorial. ¡Míralo! ¡Hostia! Si hago así... No he conseguido nada. Si os quemo... Pues no les hago mucho, la verdad. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacéis? ¿Que atacáis a beacon? No, relax, hombre. Relax. Que quiero hacerme la cadena. O por lo menos ir adelantando la cadena, más bien dicho. ¡Joder! ¡Toma! Venga, quédate, Bangwear. Por favor. ¡Uf! Contra ese me la he jugado, ¿eh? ¡Ah, hombre! Venga, quédate. 13%. ¡Buah! Sí se va a quedar, sí. Vamos, quédate. Y tú también. Venga, va. Bien, uno que sí. ¡Ah! He fallado. ¡Hostia! Voy jodido de vida, ¿eh? ¡No! Es que ya se me va de la olla lo de esquivar. Y aquí, cuidado. Aquí hay que esquivar. Que me revientan. Venga, quédate, amigo. ¡Bien! Claro que sí, hombre. 5 de 10. No está mal. Tiene que haber cosas por ahí, ¿eh? Pero como luego... ¡Anda! ¡Mira quién es! ¡Fenglope! ¡Mira dónde están! A ver, a ver. He flipado, ¿eh? Sí, hombre. Sí, hombre, sí. Un tirito más. Y ahora... Le voy a dar un ballestazo. Ahí. Venga, va. Probemos. A ver si se queda. ¡Coño! ¡Busy! ¡Bien! ¡Fenglope! ¡A la primera! Sí, señor. 2 de 10. Y jefe minero, además. Hay un Busy aquí. Te hago un sustripas. Espérate. ¿Qué haces, Busy? ¿Te pinchas? Un poco, ¿eh? Vamos, déjate atrapar. Amigo. ¿Qué hay aquí? Una aldea. Espera, espera, espera. Aldea pesquera de los confines. ¡Anda, coño! Espera, a ver si puedo capturar a este, que es un imbécil. Venga, va, Busy. No te hagas derrogar, tío. ¿Te puedo lanzar un azul? A ver. No. Si le meto otro disparito. ¿Puedo lanzarle un azul? Ah, mira, sí. 1,57%. ¡Guas! Le voy a probar con una amarilla, porque si no veo que este tío se tira aquí hasta mañana. Y aún así, espérate. Es que le cuesta, ¿eh? Vamos, hombre. Quédate, joder. Bien. Y bien, Busy. Sí, señor. Hombre. 4 de 10. Mira lo que he visto aquí. A la estatuita. Y por aquí, a ver, vendedores. ¿A que sí? Efectivamente. Pero para lo que tienen... Ya ves tú. ¿Por aquí hay alguna estatuínchi más o algo? Estaría mal, ¿eh? ¡Hombre! Flipao. Adelante. Solo vendo calidad. ¡Qué mentiroso! Ah, pues sí. Sí, sí que vende... ¡Oh! Que te vende aceite. ¡Qué hostia te voy a dar! Medicina lavacerebro. No llego a saber para qué es. Tormenta fulgurante. Y aliento de fuego. Anda, mira. Te vende el aliento de fuego. Voy a comprar una. Y otra de estas. Y bomba de agua. Pues también. Te vende tomates y de todo. Bueno, menos mal. Menos mal que has cambiado el inventario, amigo. Porque ya estaba bien, tío. A ver, más. Ahí está el de los pals. Ahora hablaremos con él. Hola. Aldeana adoradora del fuego. Uy, casi me cruzo con adiestradores pal... Casi nunca me cruzo con adiestradores pal por aquí. Te invito a purificarte en cuerpo y alma en nuestra lumbre. Para nosotros, los adeptos de la llama eterna, el fuego es sagrado. Lo reduce todo a cenizas. Es implacable a la par que hermoso. Que la tristeza, el sufrimiento y hasta el amor que los crea ambos sean pasto de las llamas. Las enseñanzas de la llama eterna no se equivocan. Jeje. Recientemente ha habido un cambio de liderazgo y han designado a una persona difícil de entender. Parece enfrascada en alguna actividad con los adeptos de la torre. Pero para tratarse de un rezo se está alargando demasiado. ¡Cállese, señora, que es usted muy pesada! ¡Coño, me va a contar aquí las movidas! ¡Déjame en paz! Ahí no hay nadie. Por aquí no hay nadie. Aquí está el de los pals, que le vamos a ver qué vende. Vendedor ambulante. Juro que lo he visto. Por la noche apareció una estrella fugaz y estaba contemplando su belleza cuando pegó un giro. Iba a velocidad de vértigo encima. Aquello no podía ser una estrella fugaz corriente. Desde que me concediera comida rica, desee que me concediera comida rica ilimitada. Pero no sé si se cumplirá. Me pareció ver que tenía pinta como de tener alas. Quizá esté todavía en el fondo del volcán. Buah, un boss o algo. ¡Hola! Adelante, solo vendo calidad. Pero tú no... Plano de corona, de corona de oro, de casco. Anillo antifuego. ¿Qué? ¡Pallesta! ¡Oh! ¡Que te vende balas! A ver... ¿Cuánto me puedo gastar en balas? ¡Hostia! ¡22.000! Espera, espera. Si me gasto 25.000 en balas... ¿25.080? Joder, vaya cifra, ¿no? Bueno, venga. Sí, sí. Véndeme unas balas. ¡Hostia! Y así no gasto... Coño, pero ¿y este tío cómo está tan lejos en el juego? Anillo antifuego. Produce levemente el daño de fuego. Sí, véndeme uno, va. Y el revólver se lo podría comprar y no lo hago, pero de momento no se lo voy a comprar. ¡Ojo, eh! Este señor aquí. Inesperado. ¡Hala! Vaya usted a la mierda. Le pones este anillo... ¡Ahí! Me sirve. Y esto, ponlo ahí. ¡Anda, coño! Que te venden otras cosas. Mira dónde está el de los pals. Pero voy a pillar la statuínchi esta que he visto aquí. ¡Ive to me! ¡Hala! Estatuilla de Leafmonk. No hay nadie en el puerto ni nada de nada, ¿verdad? A ver, amigo. ¿Qué vendes? Traigo pal de los buenos y relájate que mi negocio es lícito. Me voy a meter una hostia. Retiro. ¿Fuego level 3? Fuego level 3, tío. Pero este bicho igual me sale ahí en el volcán, ¿no? Seguramente. A ver, ya que estoy aquí, que quiero comprar una cosa del Ragnahok. ¿Qué está? ¿Dónde está el Ragnahok? Ragnahok. Profuego. ¡Ay! ¡Fuego level 3 también! ¡Hostia! Eso me ha gustado, ¿eh, amigo? ¡Hala! ¡Vete a cagarla! Que ya me quieres estafar. ¿Señora? ¿Picanoy o qué? Uy, ¿eres turista? ¿De dónde eres? Lo digo por el bonito atuendo que llevas. Seguro que eres de pal... Pal... Palé... Como se diga. Y me imagino que te dirigirás a la cima del volcán. Todo el mundo tira para allí. No sé por qué a una torre. Hay que prepararse bien para la escalada. Eso sí. El calor que hace allá arriba no tiene nada que ver con el de aquí. Así que no te confíes. Come esto para coger fuerza. ¿Verduras salteadas 3? ¡Hostia! ¡Bien! ¡Gracias! Menos mal. Uno que me ha dado algo útil. ¡Ataque más 10%! ¡No! ¡Gracias! ¡Joder! Por lo menos no han sido 3 trozos de paldium. Me cae bien la aldeana servicial, ¿eh? Me ha caído bien. ¡Coño! Ya estaba bien. Que me dieran algo diferente. A ver usted, señor pesquero. Aldeano pescador. Pica alguno. Yo soy totalmente inútil. Estoy a dos velas. Si vuelvo otra vez a casa con las manos vacías, mi madre me va a cantar las 40. Ojalá tuviera un pal al que pedírselo en momentos como este. Lo mandaría a pescar y me tumbaría la bartola. Luego le diría algo en plan. Pal mío. ¿Cómo ha ido hoy la faena? ¡Uuuh! Vale, vamos a pillar el TP. Yo creo que ya no hay nada más aquí, ¿no? Creo. A ver, salta que te atascas en una escalera. No me jodas. No, porque ahí está el de verde. O sea que... ¡Hala! Teleport. Bueno, bien. Esta aldea, ¿eh? Me ha gustado. Para pillar balas y esas cosillas. Bueno. ¡Hala! Sigamos rodeando. Si te pego un tiro con el rifle te mato. No le mato. No, pero por casi, ¿eh? Venga, va, Lizpank. No sé si tenía la cadena o no. No me acuerdo, la verdad. ¡Au! Quédate, por favor. No me seas pesado, tío. Joder, están rebeldes. Soy los pals, ¿eh? Bien. Y bien. Bien, Lizpank. Tres de diez. Pues no, me quedan unos cuantos, de hecho. No hay nada. Anda. Espérate, Vicon. Espérate. Estatua de Leafmon. Y vámonos. ¡Coño! ¡Mira quién está aquí! Incinerran. Mira dónde salen, tío. Una estatua inchi. Y Betumi. Otra estatua inchi. Pues venga, va. Dámela. Para moi. No, dámela. ¿Qué le pasa a ese? Que huyen de mí. Ah, huyen de mí. Buah, aquello. Tiene que ser imponente, ¿eh? Ahora iremos para allí. Si es que quiero dar el rodeo entero. Una vez del rodeo, ya. Estatuita. Digamos, estatua inchi. Y estoy viendo otra allí a lo lejos. Hala. Give to me. Y estatua inchi. Para mí. Otra estatua inchi. ¡Hala! Grupo de cabrones, ¿eh? Tomad. ¿Qué pasa? ¿Duele? ¿Duele, amigo? ¡Anda! Y lo he matado. Bueno. Te iba a dar ese regalo, pero... No has llegado ni a recibirlo. Porque eres un imbécil. Dame la estatua de esta. ¡Anda! ¡Eh! ¡Eh! Y ya la... ¡Hala! ¡Vámonos! Vendedor ilícito. ¡Bueno! ¡Mira dónde está este! Lo puedo intentar atrapar, ¿eh? Comercio con toda clase de pal. Tengo algunos robados y también de especies prohibidas. En fin, echa un vistazo. Siempre dice lo mismo. Lunaris... Un Bixi... Un Incinerran Knot con huelga de hambre... Dinosón... Y Flambelle. ¡Eta! Toma por culo, hombre. Espérate. Que voy a equiparme esto para la ocasión. ¡Au! ¡Au! ¡Vicon! ¡Puta! ¡Ah! ¡Qué duro el tío este, eh! ¡Joder, que si es duro! Espera, voy a ir preparando a Manfred, por si acaso. ¡Dale, dale, Vicon! ¡Dale! ¡Qué duro! ¡Pero durísimo, eh! ¡Dale, Vicon! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí, ahí! ¡Reviéntalo al flipao! ¡Dale, dale! Este tiene que ser mío. No lo dejo escapar ni un momento más. ¡A este imbécil! Menos mal que es tonto. Y ahora no ataca. ¡Vale! ¡Vamos, Vicon! ¡Pégale! ¿Pero qué ataque ha sido ese, Vicon? ¡Vale, vuelve! ¡Uf! ¡Mani, vuelve! Que me he equivocado, perdón. Ni con la rosa puedo, eh. Espérate, vamos a ponernos las rojas. Un 2%, tío. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que duele! ¡Vamos! ¡Déjate atrapar, imbécil! ¡Ojo! ¡No! ¡Una rosa! ¡Ya no tiro más rosas! ¡No, tío! ¡Venga, va! ¡Quédate en la roja! ¡Probemos con la amarilla! ¡No! ¡No se deja en la amarilla, eh! ¡A ver ahora! ¡No se deja, tío! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Joder! ¡Quédate, hombre! ¡Hasta que tenga 10! ¡Le gasto 2 más, como mucho! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Con diligencia! ¡Moneda de oro! ¡Moneda de oro 13.500! ¡Y una llave de oro me ha dado! ¿Qué? ¡Perdón, Mani, perdón! ¡Se me ha ido la olla! ¡Hala! ¡Vendedor ilícito! ¡Pillado, eh! ¡Pirin Not! ¡Hostia! ¡Te lo quiero pillar! ¡Es registro! ¡Hay que pillarlo, eh! ¡Espérate! ¡Vamos a pillar esto primero! ¡Y lo intentamos con el Pirin Not este! ¡A ver, ven! ¡Vicon! ¡Va a preparar esto! ¿Dónde está el Pirin Not este? ¡Ah! ¡Ah, míralo! Y con las verdes ¡Joder! ¡Se enfada directamente el tío, eh! ¿Vale? ¡Ups! ¡Que sí, que sí! ¡Que igual me das! ¡Flipao! ¡Y ahora! Esquivamos las pelotitas Tirito al cuerpo Otro más Cuidado que me hacen lanzallamas ¡No! ¡Y lo mato, tío! ¡Me cago en su puta madre! ¡Gothin Ignis! ¡Oh! ¡Coño! ¡Tiburón pero rojo! ¡Y de fuego, claro! ¿Eh? ¡Serle así! ¡Lo reviento! ¡Toma! ¡Quiero pillar uno, por lo menos! ¡Para el registro! ¿Qué me va? ¿A tirar un ataque de rayo? ¿El flipao? ¡Toma! ¡Au! ¡Ah! ¡Que hay otro! ¡Venga, va! ¡Píllalo! ¡Tú puedes! ¡No, no puedes! ¡Píllalo al bicho! ¡Píllalo! ¡Joder! ¡Píllalo, hombre! ¡Au! ¡Venga! ¡No, tío! ¡Píllalo! ¡Toma! ¡Bien! ¡Píllalo! Este palo habitaba en el agua Era gigantesco y muy poderoso Pero cuando la comida escaseó Se fue a tierra firme Consumía tantas calorías Para andar Que al final, sorpresa Despertó en él Un poder del fuego O sea, que el original Es el de agua Podríamos decir ¿No? ¡Joder! ¡Qué malo! El original Es el de agua Vamos, píllalo Ya que estamos ¡Joder! Que te quedes ahí ¡Hombre! No me seas pesado ¡Tío! ¡Bien! ¡Pillado! ¡Hala! Goffin Ignis Bueno, por lo menos Van dos Llevamos TP Y vamos Un momentinho A base Es grande La zona de volcánica Esta, ¿eh? Es grande Aquí va a haber unos cuantos Pero cuantos bosses Este diría yo ¡Vamos! Nivel 43 Un Vanwir Me sirve O sea, de los huevos normales Salen Vanwir Hostia, pues sí que me hubiese interesado Un Kelsey Ignis Un Lispank Ignis Llevo tres, ¿eh? Ah, por cierto Ya que subí un level Pues le subimos Energía Venga, va Sí Technology A ver Que tenemos el Terra Escudo Desbloqueado, ¿no? ¡Ey, yes! ¡Pum! Mesa de curandero eléctrica Y muro protector de metal La mesa de curandero Sí que la voy a desbloquear De momento Me sirve Este de aquí ¡Ja, ja, ja! Iniciar producción Y ponte Aquí A ayudar a estos ¡Ah! ¡Si ya lo han acabado! ¡Qué putos amos! ¡Hala! Pues ya no hagáis nada más Iros A trabajar por ahí Donde veáis No os quedéis ahí parados Que tenéis que ser útiles ¡Hala! A ser útiles Terra Escudo ¡Pum! ¡Hala! Escudo de puta madre Dame esto Me vas a vender 40 Venga, va Sí, sí Estoy porrado ¡Hala! ¡Adiós! Quiero hacer la escopeta A ver cómo funciona ¡Anda! Calcopistola 1, 2, 3, 4, 5 ¿Pero qué? Y la escopeta Está aquí Necesito 11 polímeros Y 20 fibras de carbono ¿No puedo hacer aquí Polímero Ni fibra? No puedo, ¿eh? Y hazme La escopeta De repetición ¡Oh, Dios! Ven, Lunaris Ven, Ven Me vas a ayudar Porque es que si no Ponte ahí A ver si cojo A ver, ¿tarda mucho? Ah, no tarda tanto Venga, háztela O venga Lo cambiamos por este Ven, amigo Que te voy a establecer Donde tienes que estar A ser posible Mira, ¿ves este horno? Esto para ti Dale calor A ver Cómo trabaja este bicho ¡Anda! ¡Oh! Se nota, ¿eh? Así sí, hombre Así sí Coño Así sí ¿Ya se ha acabado La escopeta, Lunaris? ¡Oh, eh! Escopeta De repetición ¡Oh! A ver ¡Oh, Dios! ¡Qué cartuchazos va a pegar esto, eh! Me va a llevar unos cartuchos Por cierto El inventario, eh Hostia, el inventario Puto amo Del fucking conio, eh El Ragnarok Sí, señor Muy bien Tenemos Un Ragnarok Mira tú Qué casualidad Un Pirinot El que iba a capturar antes Quema materia oscura No identificada Y la usa como energía Liberando las partículas De su cuerpo Que no necesita Si te subes ahí Cuidado No dejes que la oscuridad Te absorba Esperemos que no, hombre Esperemos que no Si te subes ahí